Listo, hola, hola, hola a todos mis amores, ¿cómo están? Feliz domingo para todos ustedes. Les envío un besito muy, muy, muy grande aquí desde Bogotá, Colombia. Hemos estado haciendo esta técnica prácticamente todo este tiempo, ¿cierto? Llevamos ya gran parte obviamente del trabajo, observen, ya llevamos gran parte del trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora voy a enseñarles a hacer bien esta parte, ¿listo? Entonces quiero que usted le ayude a compartir y me envíe muchos, pero muchos corazones de qué país, de qué ciudad me está viendo en este momento. Recuerden que ya saben, nos vemos muy pronto 7 y 8 de febrero en mi curso presencial aquí en Bogotá, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perfecto, muy bien. Vamos a sacar la parte del contouring, diagonal, y aquí vamos a sacar un poquito, obviamente, la parte de la patilla. Esta parte de la patilla, pues yo no recomiendo mucho de colorante, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos parte de la patilla y con el secador vamos a bajar ese exceso de frizz que ya tiene en la raíz, ¿cierto? Vamos a bajar muy bien. Dese cuenta que ahí ya ha bajado cierta parte del frizz. Miren acá, miren acá, ¿sí ven? Observen, y este sería nuestro primer contouring, ¿listo? Recuerden, mis amores, enviarme muchos, muchos corazones y compartir este video para que otros estilistas peluqueros puedan ver esta técnica, ¿listo? Perfecto. Hacemos el ejercicio del cepillo pulidor, siempre el cepillo pulidor para que, obviamente, el producto quede bien aplicado, ¿listo? Perfecto. Aplicamos muy, muy bien el producto en la tabla, ¿listo? Se acuerda de abrir siempre de la balada. Muy bien. Ahí tenemos el primer contouring de esta parte del lateral. ¿Listo? Mis amores, recuerden que ya estamos muy, muy prontos a nuestros cursos de colorimetría, lo que es el 7 y 8 de febrero para el siguiente curso presencial aquí en Bogotá. Recuerden, las personas de Colombia o de otro país que quieran venir también a estudiar con nosotros VIP, lo pueden hacer aquí el 7 y el 8 de febrero. ¿Listo? Perfecto. Ahí tenemos la primera mecha. Y ya saben que el 14, 15 y 16 de febrero, 14, 15 y 16 de febrero, vamos a estar en nuestro curso de colorimetría online. Ahí entra, talayar la cabeza, por favor. Muy bien. Perfecto. Recuerden, 14, 15 y 16 de febrero, nuestro curso de colorimetría online. Si tú estás en Europa o estás en Estados Unidos, si estás en otro país, ya sabes que puedes estudiar en línea con nosotros y aprender mucho sobre colorimetría. ¿Listo? Perfecto. Ahí tenemos el empapelado totalmente perfecto. Doblamos esta esquina, ¿cierto? Y doblamos detrás de la esquina, ¿listo? Las doblamos, obviamente, para que se sostenga la mecha, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro ahí encima. Prácticamente estamos haciendo de a un centímetro, ¿cierto? Muy bien. Ahí tenemos prácticamente otro centímetro. Recuerden que aquí en estas partes las mujeres siempre tienen poquito cabello. Mire, dése cuenta que aquí ya tiene muy, muy poco cabello. Entonces, pues, obviamente usted no va a decolorar esos cabellos cortitos. Usted los va a respetar, ¿cierto? Y aquí, recuerden, muy bien, vamos a ingresar la tablita. Perfecto. Miren cómo debe usted sostener la tabla. Y aquí perfectamente la bajamos siempre hasta el final. Perfecto. Cepillando muy, muy, muy bien la mecha, ¿listo? Recuerden que este ejercicio debe hacerse con la tabla. Y, pues, obviamente, como yo le estoy diciendo para que le quede así. ¿Listo? Así como nuestras imágenes, así como nuestros trabajos. Así que, perfecto. Vamos a aplicar el producto. Recuerden siempre aplicar de lado a lado. Obviamente, pues, para que quede bien aplicado. Y aquí, recuerden, mis amores, ya saben, 7 y 8 de febrero en nuestro curso de colorimetría online presencial aquí en Bogotá. Perdón, presencial. Y 14, 15 y 16 de febrero en nuestro curso de colorimetría online. ¿Listo? Perfecto. Aplicamos muy bien el producto. Recuerden, mis amores, no me están enviando corazones. ¿Dónde están los corazones de todos, mis amores? A ver, no veo ningún solo corazones. Personas de Argentina, personas de Chile, de Brasil. A ver, mis amores, envíenme muchos, muchos corazones. Ya tenemos abierto el cliente y el público, ¿no? Recuerden que ya estamos aquí en Bogotá, también con atención al cliente. Entonces, ya saben, los que nos conocen aquí, estamos en Comuneros. Ya saben que pueden comunicarse también a nuestras líneas, ahí que están en la página. Y los esperamos aquí, ya saben, en Bogotá. La única sede que tenemos es aquí en Bogotá, en Comuneros. ¿Listo? Perfecto. Doblamos aquí y aquí está. Un besito para las personas de Chile que nos están viendo. Les envío un besito muy, muy, muy grande a todo mi hermoso Chile. ¿Listo? Así que Dios los bendiga a cada uno. Recuerden, tenemos dos con Taurin. Miren, aquí tenemos dos con Taurin. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar otro acá. Mírelo aquí. Mírelo aquí, mírelo aquí, mírelo. Ahí lo tiene usted perfectamente. Recuerde compartir para que, obviamente, otro estilista pueda ver esto que estamos haciendo y pueda aprender mucho más. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la próxima. ¿Y qué vamos a hacer? Obviamente, con el secador. Vamos a sacar todos los cabellitos cortos. Muy bien. Ya saben, recuerden, las personas que quieran nuestros cursos de colorimetría online, pueden ingresar al link que está en la parte superior de los comentarios, ¿cierto? O ahí también en la publicación hay un enlace que usted puede, obviamente, ingresar a ese enlace y pedir la información de nuestros cursos. ¿Listo? Vamos a coger el cepillo. Vamos a cepillar muy, muy, muy bien la mecha. ¿Listo? Perfecto. Siempre hasta el final. ¿Listo? Ya saben, ojo, para las personas que quieran seguirme más y aprender mucho más sobre videos y sobre colorimetría, colores, platinados, perlados, ya saben que me pueden seguir en Instagram como arroacolorsmecha. ¿Listo? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Recuerda, aquí en la punta, en la punta usted no va a hacer el enredo que normalmente hace, pues, cuando está trabajando. Va a hacer una forma de V, mírela ahí, y va a subir esta punta hasta la parte de arriba, ¿cierto? Obviamente, para que le quede mejor organizada. Y de aquí vamos a abrir hacia los lados, aplicando muy bien el producto. Recuerda que nosotros trabajamos con productos profesionales, obviamente, para que estos resultados queden muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos muy, muy, muy bien el producto. Ya saben, las personas que quieran información sobre mi curso online, que va a haber el 14, 15 y 16 de febrero, pueden ingresar al link que está en la parte superior de los comentarios de este video en vivo. Ahí usted puede ingresar y pedir información. ¿Listo? Perfecto. Con la tablita pequeña, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar aquí. Muy bien, doblamos y lo mismo hacemos a este lado, doblamos. Perfecto. Quiere decir que ahí tenemos el empapelado y vamos a doblar esta una esquina y esta otra esquina. Perfecto. Quiere decir que he hecho tres contornos en esa parte, obviamente, para que se vea bastante iluminado mi contouring. Y ahora pónganme mucho, mucho cuidado. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo totalmente diagonal. Miren acá, totalmente diagonal. Totalmente diagonal. Mírenlo acá. Mírenlo ahí. Perfecto. Dese cuenta que yo no lo estoy haciendo horizontal. Yo lo que estoy haciendo es diagonal. Miren ahí. Prácticamente saqué esa mecha totalmente diagonal. Miren que esta es la parte de frente de nuestra clienta. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pónganme mucha atención. Vamos, obviamente, a sacar una sombra. Vamos a sacar una sombra. Muy bien. Una sombra que nos quede bien parejita, bien bonita. ¿Cierto? Y quiere decir que miren la sombra aquí. Aquí tenemos nuestra sombra. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pónganme mucho cuidado. Pónganme mucho cuidado. Recuerden hacer la sombra perfectamente. Ya saben, mis amores. Nos vemos 7 y 8 de febrero en mi curso de colorimetría presencial aquí en Bogotá. Listo con el secador. Miren cómo sacamos esos cabellos. Y nuestra mecha queda totalmente transparente. Miren acá, perfecto. Miren aquí todo ese frizz que salió. Y tenemos nuestra primera mecha. Obviamente vamos a ingresar la tabla. Recuerden que el ejercicio es con la tabla. Y aquí cepillamos. Obviamente desde la raíz. Usted debe aplicar. Muy bien. Siempre hasta el final. Vean cómo lo cepillamos hasta el final. Perfecto. Miren cómo se cepilla hasta el final. Perfecto. Y ahí. Muy bien. Ya saben, mis amores. Recuerden. Las personas que quieran estudiar con nosotros colorimetría. Obvio ya están las inscripciones para nuestros cursos online y presenciales. Perfecto. Aplicamos muy bien el producto. Muy bien. Dese en cuenta que debe aplicarse buen producto y siempre usted aplicándolo hacia los lados. Muy bien. Aplicando usted bien hacia los lados. Obviamente para que nuestra mecha quede bien bonita. A ver, mis amores. No veo compartir. A ver, compartan para que otros estilistas también puedan tener la oportunidad de ver esta técnica. ¿Listo? Muy bien. Aquí está. Miren, hacemos la especie de V en la punta. ¿Cierto? Miren aquí. Yo no estoy envolviendo el cabello. Sino hago una especie de V. Y de esa forma la voy a llevar a la parte de arriba. Miren acá. ¿Sí ven? Sin necesidad de obviamente envolverla. ¿Listo? Perfecto. Ya saben, mis amores. No veo ningún solo corazón. No veo corazones, mis amores. A ver. Quiero que me envíen muchos corazones. ¿De qué país? ¿De qué ciudad me están viendo? A ver. Vamos a saludar a las personas que nos están saludando. ¿Listo? Un besito para las personas de Chile. Recuerden. Nos vemos muy prontamente. Apenas pase obviamente todo esto del COVID-19. Nos vemos muy prontamente en su país. ¿Listo? Así que no se apresuren. Por el momento nos vamos a ver solamente online. Así que ojo. 14, 15 y 16 de febrero. Nos vemos en mi curso de colorimetría online a nivel mundial. ¿Listo? Usted está en Tokio, en Japón, en Londres, en Estados Unidos. Usted puede tomar los cursos en línea conmigo y va a aprender muchísimo. ¿Listo? Perfecto. Doblamos con la tabla pequeña y vuelvo y doblo con la tabla pequeña. ¿Listo? Miren, ahí tenemos el perfecto doble. Y ya saben, síganme en Instagram como Colors Mechas. Ya saben, Colors Mechas en Instagram y Facebook. Ya saben, me gusta la página. Perfecto. Doblamos esta esquina y doblamos esta otra esquina. A ver, mis amores, ayúdenme a compartir para que otro estilista tenga la oportunidad de ver esta hermosa técnica. ¿Listo? Perfecto. Quiere decir que todos estos que usted ha hecho, los ha hecho diagonal. ¿Listo? Póngame mucha atención porque la idea es que obviamente le quede perfecto. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Obviamente vamos a seleccionar esta sombra. Vamos a sacar esta sombra. ¿Cierto? Hacia este lado. ¿Listo? Vamos a sacar estas sombras y este lado. Lo mismo vamos a hacer con estas que están aquí. Vamos a seleccionar muy bien las sombras. ¿Listo? Y aquí. Obviamente ahí están bien guardadas las sombras. Y vamos a hacer una sombra rápidamente. ¿Cierto? Vamos a hacer una sombra ahí para que usted se dé cuenta. Que hay que guardar esas sombras para que obviamente no se manche. Mire que todo está en trenzas. Mira, acá hay otra trenza. Por aquí hay otra trenza. Dése cuenta. Mira la trenza acá. ¿Sí ven? Entonces nosotros con las sombras lo que hacemos es seleccionarlas. Obviamente para que no se nos vayan a manchar y no se nos vaya obviamente a dañar el trabajo. ¿Listo? Así que mis amores recuerden enviarme muchos, muchos corazones de qué país, de qué ciudad me está viendo. Un besito para Flor Anali que me está viendo desde San Luis Potosí, México. Mi hermoso México como siempre conectado. Un besito para la gente de Guaretaro, México. También súper, súper para las personas de México que siempre están súper conectadas conmigo. Yo de verdad les agradezco siempre por estar ahí conectadas. Y recuerden compartir esta publicación para que otro estilista pueda verla. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro centímetro. Pero ahora no lo vamos a hacer diagonal. Póngame mucho cuidado. No lo vamos a hacer diagonal. Si no lo vamos a hacer totalmente horizontal. ¿Listo? Vamos a hacerlo totalmente horizontal. Perfecto. Mírenlo ahí. Ella obviamente tenía un procedimiento. Miren que aquí tiene como una especie de mecha. Ella fue a algún lado, pues le hicieron esa mecha. Pero pues vamos a corregir bien este procedimiento para que nos quede bien. ¿Listo? Vamos a usar el secador. Recader. El secador. Miren, para las personas que se les complica hacer el cardado. Yo les quiero enseñar con el secador. ¿Listo? A ver, un besito para la gente de México. Súper, súper conectado. México siempre ahí conmigo. Bolivia, Argentina, España. Bolivia, Argentina, España. A ver, mis amores. Envíenme en muchos, muchos corazones y compartan esta hermosa publicación. ¿Listo? Muy bien. Miren que horizontalmente sacamos. Y vamos a aplicar el producto desde la raza. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Recuerden que estamos trabajando con peróxido de 10 volúmenes. Para los que estaban preguntando ahorita que con qué peróxido estamos trabajando con peróxido de 10 volúmenes. ¿Listo? Vamos a aplicar de lado a lado. A ver, mis amores. Necesito que me ayuden a compartir muchísimo, muchísimo este video. ¿Para qué? Para que obviamente otros estilistas y peluqueros puedan ver este hermoso trabajo. ¿Listo? Vamos a abrir el cabello siempre de lado a lado. Muy bien. De lado a lado. De lado a lado. Miren que yo trato de que el cabello quede bien abierto. ¿Cierto? Miren que el cabello quede bien abierto. Y pues obviamente la idea es tener bien el procedimiento. ¿Listo? Hacemos hacia la mitad, hacia el centro. ¿Cierto? Hacemos hacia el centro. Y vamos a llevar hasta arriba. Miren la punta aquí. Miren la punta. Obviamente recuerden lo que les estoy diciendo. No vamos a hacer el ejercicio de envolverlo ahí en la punta. No, sino vamos a llevarlo hasta la arriba. Para que obviamente miren como queda. ¿Se ve? Un poco más organizado. Y usted ahí, ¿qué va a hacer? Va a llegar a abrirlo hasta de lado a lado. Listo. Lo va a hacer de lado a lado. Muy bien. Miren este hermoso procedimiento. Y aquí, ¿qué va a hacer? Va a terminar, obviamente, de pulir la raíz. Miren aquí. Obviamente el procedimiento debe ser desde la raíz. Ya saben, mis amores. Ojo, sin dejar exceso de producto en la raíz. Ojo, para las personas que quieren seguir viendo más mis videos. Quieren seguir viendo más mezclas. Ya saben, vayan a mi Instagram y me siguen como arroba colorsmeches. Ahí voy a estar pasándoles todos esos datos que a ustedes les encantan sobre estos cabellos. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Sacamos la tabla. Miren que sacamos la tabla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un doblez pequeño aquí. Y llevamos hasta arriba. Miren, muy bien. Perfecto. Lo llevo hasta arriba. Lo levanto. Y aquí, a ver, mis amores. Un besito para Edith, que me está saludando desde Perú. Te envío un besito muy grande, Edith. A todos mis fanáticos y seguidores de Lima, Perú. Y pues, obviamente, en general Perú. ¿Listo? Un besito también para Natalia, que me está viendo desde Medellín. Te envío un besito muy grande para las personas de Medellín. Y para Natalia, que está súper conectada. A ver, Natalia, ayúdame a enviarme muchos, muchos corazones. Y también, obviamente, ya saben, compartan. Compartan para que otro estilista pueda ver este conocimiento. ¿Listo? Vamos a sacar una transparencia. Miren que vamos a sacar como una sombra. Miren aquí, vamos a sacar como una sombra. Pero esta sombra no lleva nada. Esta sombra queda ahí quietica. ¿Listo? Ahora vamos a sacar otro centímetro. Vamos a sacar otro centímetro. Otro centímetro totalmente horizontal. Recuerden que ya estamos horizontal. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que estamos trabajando con peróxido de 10 volúmenes. Vamos a mirar que nos quede bien, bien derechita. Miren aquí, tenemos el centímetro. Y ya saben, mis amores. Ojo, con el secador. Miren, aquí con el secador vamos a soplar todas las raíces. ¿Listo? Besito también para Costa Rica. Para Patricia, que me está viendo que es de Costa Rica. A ver, amores, no veo ningún solo corazón. ¿Dónde están los corazones de todas mis seguidoras? De todos mis seguidores. ¿Dónde están esos corazones que siempre me están enviando ahí todo el tiempo? ¿Listo? Perfecto. Ahí tenemos la mecha. Dese cuenta que aquí en la parte de la mitad. Miren, aquí en la parte de la mitad. Obviamente como tenía una decoloración, ¿cierto? Ya tenía una decoloración. Entonces vamos a apartarla. Vamos a apartarla. Muy bien. Vamos a apartarla. ¿Y qué vamos a hacer? Póngame mucha atención como estoy. Voy a empapelar. Entonces vamos a ingresar, obviamente, la tablita. Vamos a cepillar. ¿Cierto? Vamos a cepillar. Y usted puede retirar hacia un lado. Esa que ya, pues obviamente no le hace falta mucho. Le hace falta un poco. Está un poco más naranja. Pero esto está más oscuro. Entonces quiere decir que si de pronto la ingresamos, se puede reventar el cabello. Se puede dañar. Por eso yo les recomiendo que siempre trabajen con peróxido de 10. Obviamente es un poco más demorado, pero les va a ayudar muchísimo. ¿Listo? Perfecto. Aplicamos el producto. Miren allá. Perfecto. Miren aquí. Aplicamos el producto. Siempre recuerden aplicarlo de lado a lado para que nos quede bien bonito. ¿Listo? Así que, ojo, un besito para la gente de Puerto Rico. Un besito para la gente del Caquetá. Muchas personas del Caquetá, del Arauca, también me están siguiendo. Les envío un besito muy grande también. Personas del Santander, Bucaramanga, Cúcuta. ¿Cierto? Y ahí está. ¿Qué temperatura maneja el secador? Recuerden que la temperatura del secador no tiene nada que ver. Es solo por el aire. ¿Cierto? ¿Es frío o caliente? Es solamente frío. Obviamente, pues, si usted tiene frío, pues, lo pone caliente. Pero normalmente es por el aire. Entonces, pues, lo vas a colocar frío porque lo único que necesitas es bajar el cabello. Pero, pues, yo lo manejo tibio. ¿Listo? ¿Listo? Tienes en cuenta que lo que ya estaba decolorado, entonces, lo vamos a poner aquí por un ladito. Y no le vamos a aplicar mucho producto como una pasadita. Como una pasadita. Miren ahí. ¿Sí? No lo vamos a llenar de exceso de producto. Obviamente, de lado a lado. Recuerden, todo está trabajado con peróxido de 10. Perfecto. ¿Listo? Miren la raíz. Es totalmente perfecta desde la raíz. ¿Dese cuenta? ¿Cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, doblamos aquí esta parte de abajo y lo llevamos hasta la raíz. ¿Cierto? Lo llevamos hasta la raíz. Vuelvo y levanto. Y me voy a dar cuenta aquí si de pronto, obviamente, me queda mal empapelado. Obviamente, aquí está la sombra que habíamos dejado. Lo que había salido con el cardado. Y aquí desdoblamos. A veces, mis amores, ayúdenme a compartir de qué país, de qué ciudad me está viendo usted en este momento. ¿Listo? Perfecto. Ahí está. Y doblamos. Un besito para la gente de Brasil. Obrigado por todos esos mio amores que ustedes envían para mí. ¿Listo? Así que les envío besitos. Besitos grandes para todas las personas. Un besito para la gente de Venezuela. Recuerden que yo solamente atiendo aquí en Bogotá, Colombia. En Bogotá, Colombia. Es la única parte donde yo atiendo para las personas interesadas. ¿Listo? ¿Listo? Sacamos otra sombra. Miren la otra sombra. Estamos sacando una transparencia muy suave. Desen cuenta. A ver, mis amores. No veo ningún solo corazón de dónde me están viendo. Un besito también para las personas de Chile y México. Claro que sí. Voy a ir a México. Voy a ir a México. Si Dios quiere. Estoy programando para finales de abril. Pero, amores. Recuerden que, pues, obviamente por lo de la pandemia, pues, ha estado un poco complicado. Pero sí, señores. Voy a ir a México. Muy prontamente. Sí que no se lo pueden perder. Ya saben, las personas de México. Allá estaremos con todos. Todos ustedes. Ya saben. No se lo pueden perder. Igualmente que la gente de El Salvador. Personas de El Salvador. También voy a ir a El Salvador. Amores, estamos esperando concretar un poquito más aquí en Bogotá las salidas. Porque, pues, obviamente aquí no está, obviamente, normal. Entonces, que espérenos que obviamente nos vemos. Allá nos vemos. México. Un besito para las personas de México. Envíenme muchos corazones. No veo ningún solo corazón de parte de ustedes. A ver. Listo. Aquí. Con el secador lo mismo. Miren acá. Con el secador. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Bajamos esos cabellitos. Y, ya saben. Ojo. Para las personas que están preguntando sobre el curso de colorimetría. Ya saben. Hay un curso que es presencial. Que va a ser aquí en la ciudad de Bogotá. El 7 y el 8 de febrero. ¿Listo? Ese va a ser el curso presencial. Pero también va a haber un curso online para las personas de diferentes partes del mundo. Personas como las personas que están en Europa. Personas que están en otro país como Chile, Argentina, Brasil. Así que, ojo. Ya saben. 14, 15 y 16 de febrero es el curso de colorimetría online. ¿Dónde pueden pedir la información? Ahí en el link que está en los comentarios de esta publicación. O en la misma publicación hay un enlace donde usted puede ingresar también y pedir toda esa información. ¿Listo? Así que, mis amores, de verdad que sí. Muchas gracias a todos siempre por estar ahí pendiente de mis videos. Y recuerden enviarme muchos, muchos corazones de qué país me está viendo. ¿Listo? Perfecto. Un besito también para la gente de, por aquí, de Texas. Un besito para Laura Custer que me está viendo desde Texas. Gracias a toda la gente de Estados Unidos. Personas, mis amores de Estados Unidos, les envío un besito muy grande. ¿Listo? Perfecto. Aplicamos muy bien el producto. Y aquí. Vamos a ver si me ayudan a compartir y me animo y sorteamos una beca hoy. Sorteamos una beca para un curso de colorimetría online. Así que vamos a ver si me envían muchos, muchos corazones. Hoy también quiero compartirles la mezcla. Así que voy a estar de pronto, voy a estar de pronto sorteando un cupo totalmente gratis para las personas que quieran estudiar conmigo colorimetría. ¿Listo? Así que aplicamos muy bien el producto de lado a lado. ¿Cierto? Ya saben, ingresen al link que está en los comentarios de este video. Ahí les pueden dar toda la información sobre si nosotros atendemos aquí en Bogotá, qué horario manejamos. Y también... Los cursos. Uy, perdón. Los cursos, amores. Perfecto. Miren ahí, muy bien. Aplicamos de lado a lado. Y ahí está. Perfecto. A ver, mis amores, no veo ningún solo corazón. ¿Dónde están las personas de Argentina? Besito para Natalie que me está viendo desde Argentina, Buenos Aires. ¿Listo? Perfecto. Subimos el papel y levantamos. Levantamos. Muy bien. Vuelvo y desdoblo. Y vuelvo y bajo. Con la misma tabla pequeña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el doblez. ¿Cierto? Para que nos quede perfecto el empapel. Listo. Muy bien. Recuerden que nosotros también vendemos las tablas, pero aquí en Colombia. Miren acá. Miren que desencuenta que tuvimos que dejar esa parte que obviamente le hacía falta de coloración. Miren. Muy bien. No la vamos a ingresar todavía, sino en el segundo repaso. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Doblamos esta esquina, doblamos esta otra esquina. Esquina y esquina, ¿para qué? Para que el papel se sostenga y no se nos vaya a resbalar. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Póngame mucha atención. Vamos a finalizar. Ya vamos a finalizar esta técnica en esta parte. ¿Cierto? Obviamente que lo mismo que usted hizo a este lado, va a ser al otro lado. Y ya saben, ojo mis amores, síganme en Instagram como arroba colorsmeches. Ya saben, vayan a mi Instagram y me siguen como arroba colorsmeches. Entonces, nos queda la última parte. ¿Qué vamos a hacer en la última parte? Vamos a hacer una transparencia muy, muy suave. Muy suave, miren acá. Muy suave la sombra. Y ahí vamos a utilizar el secador. Recuerden la técnica del secador. El secador está totalmente frío, no está caliente. Y aquí lo vamos a sacar. O caliente, como usted quiera. Pero la idea es que eso no se va por el aire para sacar el frizz. ¿Listo? Sacamos todo este frizz. Miren aquí que sí sale bastante frizz. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a seleccionar. Acércalo un poquito aquí. Vamos a seleccionar. Miren esta parte. Vamos a seleccionar esta parte que ya está súper decolorada. ¿Sí me entienden? Y no la vamos a decolorar todavía. ¿Listo? La separamos de lo que ya está obviamente oscuro. Y aquí. Vamos a cepillar. Perfecto. Y sacamos. Miren ahí está. Vamos a aplicar el producto. Recuerden, bien desde la raíz. De lado a lado. Para que le quede muy bien la textura. ¿Listo? Y aquí. Perfeccionamos. De lado a lado. ¿Listo? Un besito para la gente de Argentina. Estilistas y peluqueros del mundo. Recuerden. 14, 15 y 16 de febrero. Voy a estar en un curso de colorimetría online. Recuerden que ahorita estamos dando clases por Zoom. Así que no es complicado. Solamente debe tener internet. Y la aplicación de Zoom descargada en su computadora o en su celular. ¿Listo? Así que no se pierda esa gran oportunidad. 14, 15 y 16 de febrero. Nuestro curso de colorimetría online. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Abrimos de lado a lado. Miren aquí. Perfecto. Abrimos de lado a lado. Recuerden. Recuerden. Siempre usted debe hacer la aplicación de la avalada. ¿Para qué? Para que el producto le quede a usted muy, muy bien aplicado. ¿Listo? Perfecto. Deja bien, bien el producto aplicado. Y ahí está. Ya saben. Las personas que quieran ahora también ver mis videos en YouTube. Ya saben que en YouTube también me encuentran como Color Mechas. Así que vayan a inscribirse a mi canal de YouTube. Que ahí también voy a estar bajando muchos tutoriales. ¿Listo? Subo. ¿Cierto? Y levanto. Miren aquí. Me voy a dar cuenta. Si quedó resbalado o algo así. Bajo muy bien esta sombra. Y vuelvo y desdobro. ¿Cierto? Para que obviamente me quede mucho más perfecto. Y aquí. Perfecto. A ver mis amores. Envíenme en corazones. No veo ningún solo corazón. Un besito para Iván Guerrero. Que me está viendo desde Perú. Te envío un saludo muy grande a Iván. Y a todos esos peruanos que siempre nos están viendo. Personas también latinas. Un besito también muy grande a las personas de Venezuela. Que están en diferentes partes del mundo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un besito para Argentina. Jujuy. Listo. Perfecto. Vamos a sacar estas sombras. Muy bien. Vamos a sacar estas sombras hacia un lado. Ya sabe que si quieren seguir viendo este cabello. Y saber qué pasa con este cabello en todo el día. Ya sabe. Vaya a mi Instagram. Y me sigue como arroba colormechas. Vaya a mi Instagram. Y me sigue como arroba colormechas. Ahí usted se va a enterar de todo lo que estamos haciendo hoy con este cabellito. ¿Listo? Así que mis amores. De verdad que muchas gracias a todos siempre por estar aquí súper conectados en mis videos. De verdad que muy muy agradecido con ustedes. Dios los bendiga. Feliz domingo. Ya saben. Nos vemos aquí en Bogotá. Recuerden que el único lugar donde yo doy atención al cliente es en Bogotá. Ya saben. Ingresando al link. Que está ahí en la parte superior de sus comentarios. Ahí les voy a estar pasando toda su información. Mis asistentes. Así que tengan mucha paciencia. Un besito para la gente de Villavicencio. Un besito también muy 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 grande para Argentina. Que siempre está súper conectado. Gracias a toda la gente de Estados Unidos también. Que siempre está súper conectada. De verdad. Muy 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 agradecido con todos ustedes. No se lo pueden perder. Ya saben. En Bogotá. Nos vemos en Bogotá. En Bogotá, Colombia. Para si usted quiere hacerse el cabello bien lindo conmigo. Recuerde que aquí también la puedo atender. Y ya saben. Nos vemos 7 y 8 de febrero. 7 y 8 de febrero para mi curso presencial. No se lo pierda. Inscríbese ahí en el enlace que está ahí en los comentarios. O aquí en la publicación. También hay un enlace que usted puede ingresar y pedir la información. ¿Listo? Así que mis amores. Les envío un besito muy grande. Gracias a todos siempre por estar súper conectados. Más tarde. Si logramos terminar la decoloración perfecta. Obviamente les voy a compartir el matiz. Así que gracias. Gracias a todos siempre por compartir. Y obvio. Ya saben. Envíenme en corazones. Dios los bendiga. Dios los bendiga.